Y las ventan también dentro del panorama que estamos de sequía, ¿no es cierto? Que ni los yuyos vienen hasta ahora, pero no, se está vendiendo bien. Como que la gente a fin de año siempre renueva las máquinas y de paso se arreglan también, ¿no es cierto? No es el boom que era, ¿no es cierto? En el momento de lluvia, pero bueno, esperemos que lluevan estos días y se reactive todo. Es increíble esto, ¿no? Porque las condiciones climáticas, uno dice, no, afecta exclusivamente el hombro de campo y otros rubros colaterales que también se han perjudicado. Si yo veo acá, tengo muchos clientes de muchachos que se dedican a cortar y siempre dicen que los clientes fijos, bueno, los tienen, pero no hay grandes trabajos tampoco, ¿viste? Entonces afecta a todo. Pero ya te digo, dentro del panorama que hay, nosotros estamos trabajando muy bien con el taller y con las ventas. ¿Qué productos tienen en la venta para la gente que no los conoce aún? Bueno, tenemos toda la línea de maquinaria a explosión, lo que son motos guadañas, motosierras, máquinas de arrastre, tratorcitos, generadores, ¿no es cierto?, generadores de corriente, lo que son bordeadora a explosión, también bombas, bombas de agua, también la línea de sopladores, que es algo que en este último año el soplador fue un boom, ¿no es cierto? Se vendió mucho soplador porque la gente ya no quiere barrer, entonces con eso, ¿no es cierto?, está el soplador y el soplador aspirador, que es, ¿no es cierto?, que junta las hojas y a la vez te sirve para soplar también, para limpiar las veredas, todo eso. Eso la verdad que se está vendiendo mucho ahora. Hay de, está la marca, ¿no es cierto?, principal que la ha hecho, digamos, después están las alternativas como Sensei, Shizen, que son, digamos, las que más se venden, ¿no es cierto? ¿Hecho es japonesa? Hecho es puramente Japón. ¿Y Sensei? Sensei es chino, pero, viste, como siempre decimos, un chino bueno, porque lo que es Sensei, Shizen, que son la misma empresa que trae, ¿no es cierto?, hecho, que es Munditol, por eso ellos te dan una misma garantía que hecho. Seis meses de garantía, así que es un chino, bueno, con respaldo de repuesto, post-venta de service, todo eso. Marcelo, nos llevamos una cortadora de césped o una moto guadaña, saltamos de la eléctrica a la explosión, ¿qué recaudos hay que tomar o qué es lo que hay que hacer para que en realidad pueda tener un sostenimiento en el tiempo? Porque uno las ve, son máquinas enormes, mucho más potentes, pero, ¿hay algún secreto de mantenimiento, de trabajo con el taller? Mirá, el secreto es como yo le digo a la gente, primero y principal, yo la máquina acá se la entrego al cliente en marcha, con nata, aceite, lista para ir a trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, después el mantenimiento del cliente, digamos, es el filtro de aire, controlarle el aceite y lo esencial, que la máquina no quede mucho tiempo parada, porque ¿qué pasa? En la época de invierno, que hay poco pasto, la máquina queda, cuando la persona le va a dar marcha, por ahí se le pudrió la nafta, ¿viste?, todas esas cosas. Entonces, lo recomendable, que nosotros siempre le decimos, no sacarle la nafta ni nada, como la persona la termina de usar, la deja, pero una vez por semana, a cada 10 días, darle un piolazo, que arranque la máquina, entonces se mantiene en marcha. Cuando la vas a usar, la máquina va a estar en condiciones. Porque cuando quedan mucho tiempo parados, sí, pasa eso, ¿viste?, que no arrancan porque se le pudrió la nafta, todas esas cosas. Como el motor de la lancha. Exactamente, como el motor de la lancha. Medios de pago, nos acercamos y decimos, bueno, ¿trabajás con alguna tarjeta? ¿Es solamente contado? ¿Hay alguna financiación? No, no, acá tenemos las tarjetas locales, ¿no es cierto?, que es central y argentino, y las tarjetas de los bancos también. Tenemos ahora 12, tenemos, bueno, todo lo que es débito, las tarjetas de los bancos las tenemos todas también, no hay problema, por eso. ¿Que te visiten dónde, Marcelo? Pues Redón 685 de San Carlos Centro, ¿no es cierto?, ya todos me conocen, así que cualquier cosa estamos disponibles para atender al cliente, siempre tratando de hacer lo mejor posible, ¿no es cierto?